El padre Alberto salió, ha vuelto, aquí está el próximo presidente de Cuba, cada día estoy más convencido, un tipo como este es a lo que le tienen que apostar todos los cubanos, un hombre sin miedo y un hombre que ni siquiera la iglesia católica a la que pertenece le calla la boca. Este es el tipo de persona que necesita la nueva Cuba. Escuche la claridad del discurso del padre Alberto. Está en contra del proceso revolucionario, si usted quiere que cambie el sistema en Cuba. Sí, y tengo derecho a decírtelo. No enseñes a tus hijos a tener miedo. Enseña a tus hijos a luchar por sus criterios, por sus valores, por sus principios. Eso sí, cuando te necesiten, tú asegúrales que tú vas a estar. Lo que no puedes dejar es que luchen solos, pero no les enseñes a tener miedos, no les enseñes a ser políticamente correctos, no les enseñes a enmascarar sus valores, no les enseñes a luchar. Esto es lo que tú crees, dilo. Y si hay problema, tú luchas y yo contigo. Yo pienso que hay que romper ese miedo que, bueno, a ver, yo no, yo sí quise decir, no solo quise decir, te estoy diciendo, o sea, tú tienes derecho a defender lo que tú quieras, pero si a mí esto no me va, yo tengo derecho a decirte no me va. Yo creo que tiene que llegar ese momento donde tú digas, no, yo no es lo que te quiero decir. Yo te digo directamente, yo no quiero esto, yo quiero un cambio. Y ojalá me dieras la oportunidad políticamente, legalmente, de defender mi postura, que no me das esa oportunidad, porque tienes el poder absoluto y no me das esa oportunidad. Pero yo creo que es momento de decir claramente lo que todo el mundo sabe y lo que todo el mundo entiende. Yo digo que Cuba es un gran teatro, donde hemos aprendido a mentirnos diplomáticamente y entonces aquello de que yo sé que tú sabes que yo sé. Entonces nos vamos a hablar directamente, vamos a hablar directamente. El cubano no odia su tierra, no rechaza su tierra. Al contrario, el cubano ama su tierra, añora su tierra, quiere volver a su tierra, pero quiere una vida. A ver, tenemos una sola vida y si mi única vida va a ser de sobrevivencia, de problemas, de precariedad, pudiendo tener otra vida, pues yo me voy. No porque yo rechace el lugar donde nací, sino porque el lugar donde nací no me da a mí las posibilidades de tener la vida que yo quiero. ¿Cómo se soluciona esto? Con una Cuba libre, democrática, próspera. Así se soluciona. Cuando la libertad es el ambiente en el que una sociedad puede vivir, entonces ahí empieza a florecer todo. Necesitamos que en Cuba haya una libertad tangible, real, para que Cuba pueda entonces, o sea, desde la libertad, ir progresando hacia la vida que los cubanos queremos vivir. En Cuba hay una inmensa, generalizada situación de desesperanza. Para mí es el problema tal vez mayor en este momento, incluso desde la fe, porque el gobierno ha logrado meter en el subconsciente de la gente la idea de que nunca habrá un cambio, de que esto no va a terminar, de que esto va a ser para siempre. Sabemos que no es así. Cayó el imperio romano y era el imperio romano. Estos procesos no son para siempre. Pero la gente no tiene salida, no ve salida. La situación social, económica es cada vez más difícil y complicada. La situación política es cada vez más represiva. Entonces es como un hundimiento de la gente. También porque, a ver, cuando un gobierno no tiene oprimido a un pueblo, no puede permitirse que ese pueblo aprenda a soñar. Un gobierno totalitario como el de Cuba no puede darse el lujo de que la gente crea en una esperanza, en una luz, porque si creen van a luchar por eso. Entonces, continuamente, todas las leyes que se promulgan son leyes que dañan, que hacen más difícil la vida de la gente, que reprimen más la libertad de la gente. Los mensajes son muy claros en ese sentido. Entonces, yo creo que el gran reto hoy por hoy en Cuba es mantener la esperanza, uno, de que la noche no va a ser eterna, como decía Waldo Payá, de que la noche no va a ser eterna, de que habrá un amanecer. Pero también, sobre todo, de que en esa noche se puede vivir de otro modo. A mí me gusta mucho una frase de Oscar Wilde, que él decía, todos estamos en la alcantarilla, pero algunos miramos las estrellas. Entonces, claro, yo creo que es importante no solo que la gente crea que el amanecer va a llegar un día, porque tiene que llegar, sino que mientras no llega, yo puedo mirar las estrellas. Y mirar las estrellas significa caminar hacia la luz en la medida en que yo puedo, con mis criterios, con mi libertad personal, con mis opciones. Es un trabajo muy duro en este momento. Me ordené sacerdote y siempre como un sueño fue el de estudiar psicología. Nunca lo había dicho, pero siempre fue como una idea. Y entonces me mandan a hacer psicología después de ocho años de cura. Pero en esa época, antes, Monseñor Adolfo me había dicho, quiero que te ocupes de la pastoral juvenil. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago con los jóvenes? Porque yo podría tratar de inventar un movimiento juvenil, pero los van a masacrar, los van a expulsar. Y me fui a hablar con mi antiguo director espiritual y me dijo, enséñalos a pensar. ¿Quieres hacer algo con ellos? Enséñalos a pensar. Y ahí empezamos toda una serie de encuentros en la ciudad de Camagüey. El salón se llenaba. Se llenaba. Cuando había que cuestionar el sistema, se cuestionaba abiertamente. No con el padre. Yo no fui a la iglesia, pero conozco vecinos que iban. Libertad, verdad, tal, 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 tal. Aquello era como un manifiesto anticomunista. Y cuando termino digo, dice Francisco de Vitoria. Acuérdate que en Cuba se cumple aquello que dice, donde hay dos reunidos en mi nombre, hay uno de seguridad del Estado. A ver, nosotros hemos crecido en un país donde el adoctrinamiento es omnipresente. Pero en aquella época el adoctrinamiento todavía era muy fuerte. Entonces, los jóvenes no tenían, o sea, no teníamos las redes sociales. Por tanto, los canales de información alternativos eran muy escasos. Era como darle a aquellos jóvenes una visión diferente de la vida, de los valores, de la realidad. Entonces, era como hacerles descubrir un mundo distinto. Es importante hoy en día, pero en aquel momento mucho más, porque al menos hoy tienen las redes, tienen más información, fluye más la información. Cuba está cansada de este sistema, pero en aquel momento era algo alternativo, que era algo escaso, era algo raro. Y yo creo que uno de los problemas mayores de Cuba es el miedo. La buena noticia es que cuando una persona o pierde el miedo, o aprende a vivir a pesar de los miedos, porque a veces el miedo no se pierde, pero cuando uno aprende a lo que yo llamo huir hacia adelante, y cuando uno se da cuenta que es capaz de hablar y de obrar a pesar del miedo, esa persona conoce la libertad. Y cuando uno conoce la libertad, ya no puede vivir sin ella. Yo creo que uno de los frutos mayores fue ayudar a esos muchachos a tener otra visión, otra óptica, y a darse cuenta que la libertad es posible, y que la libertad empieza en uno. Entonces, claro, yo creo que cuando un joven se da cuenta que la libertad es una cuestión de opción personal, esa persona se convierte en una persona imparable, y en una persona incapaz de manipular. Yo con ese fruto ya tengo bastante. Hablar, ser coherente, ser honesto contigo mismo tiene un precio, y no serlo tiene otro precio. Y el precio mayor de no ser coherente contigo mismo es no existir, es que no existes, no existes, te conviertes en una imagen, te conviertes en la voz de otros, en los criterios de otros, pero tú no existes, tú no existes. ¿Por qué? Porque te sientes incapaz de decir lo que piensas, de decir lo que crees, y de obrar en conciencia. Yo voy a pagar el precio de existir, voy a decir lo que creo, sin atacar a nadie, sin ofender a nadie, pero diciendo, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo quiero vivir, el que esté de acuerdo conmigo bien y el que no, yo no lo obligo, pero no tengo por qué vivir o hablar de un modo que no es lo que va conmigo. Yo salí de Cuba por primera vez a los 25 años, cuando fui a estudiar a Roma. Hubo una sensación de energía, era como una sensación de energía, yo la podría describir así, me sentía energizado. Yo regreso a Cuba, pero nunca le puse nombre, nunca supe lo que era. Esa sensación vuelve con mucha fuerza los días previos a la visita de Juan Pablo II. En el ambiente de la visita, todo lo que preparamos y tal, vuelve, y es cuando yo digo, es la libertad, es la sensación de libertad. Esto es, es la libertad se siente. Creo que el 11 de julio fue el grito claro de queremos un cambio de sistema, queremos otra realidad. Un grito que fue apagado a golpes y a cárcel. Entonces el gobierno puede impedir que la gente se manifieste, puede impedir que la gente tal vez salga a la calle el 15 de noviembre del año, después del 11 de julio, la Cuba amaneció militarizada. El gobierno puede impedir que la gente salga a la calle, pero no puede impedir que amemos la libertad, que añoremos la libertad. Y cuando se añora la libertad, esto es como el agua, que buscará por dónde salir, buscará por dónde salir. La revolución cubana ya terminó, la revolución cubana está terminada, ya se acabó. Y el gobierno lo sabe, el gobierno lo sabe. El gobierno sabe que ese proyecto de revolución cubana ya murió, ya murió. No existe para la gente. El pueblo está a la espera de una oportunidad de dar un paso y vivir otra realidad. Entonces, claro, tú me puedes reprimir, tú me puedes impedir que yo salga de mi casa, pero no puedes impedir que yo ame la libertad y que yo siga esperando el momento de la libertad, que llegará, que llegará. Crea ese momento, busca ese momento y deja el miedo a un lado. Lo decía muy bien el padre y suscribo cada una de sus palabras. Para comenzar a ser libre, lo primero es que tienes que declararte tú como un ser humano libre. Cuba, deja de estar sometida. Deja de aplastar a tus propios hijos con el miedo inculcado de generación en generación. Es hora de romper ese ciclo. Es hora de ser libre. Cuba, levántate. ¡Está bueno ya! Cuba, levántate. Levántate, defiéndete. Cuba, levántate. Vamos, cubanos, ponte de pie. Cuba, levántate. ¡Con alegría! Cuba, levántate. Si ya llegaste aquí...